Ayer, Anthony Blinken regresó a la Casa Blanca después de su reunión en China. Y Biden, el presidente de Estados Unidos, ofreció una rueda de prensa presentando resultados satisfactorios de la visita del canciller del secretario de Estado de Estados Unidos a China. Y realmente la visita pasó algunos sedazos, porque en principio, por lo menos en lo que se anunció públicamente, no estaba el presidente Xi Jinping en la agenda. El presidente Xi Jinping no estaba en la agenda, porque el canciller americano, el secretario de Estado americano, previamente para la reunión con Xi Jinping tenía que pasar por dos coladores. Y si valía la pena, si Xi Jinping se reunía con él. Él se tuvo que reunir primero, que eso ocurrió... Él se reúne primero con... Él se reúne el domingo con el canciller, con su homólogo chino, Yin Yang. Se reúne con Yin Yang, que es el canciller chino. Ahí se reunió con su homólogo. Es decir, que ahí él pasó el primer sedazo para la reunión con Xi Jinping. Ahora, el segundo sedazo, ¿cuál es? El canciller del partido. Aunque China está gobernada por un partido único, una cosa es la cancillería del Estado, que maneja los asuntos del gobierno y es mucho más amplia, flexible en una serie de aspectos. Entonces, después de reunirse con el canciller chino, Anthony Blinken, después de reunirse con Yin Yang, entonces, él tuvo que reunirse, tuvo que reunirse posteriormente con Wang Yi. ¿Quién es Wang Yi? Wang Yi es el máximo responsable de las relaciones exteriores del partido comunista chino. Entonces, en esta reunión con el máximo representante de las relaciones exteriores del partido, no del Estado, sino del partido, el partido ya certifica a Blinken para la reunión con Xi Jinping. Y antes de partir el lunes, entonces, el presidente Xi Jinping lo recibe. Y evidentemente que eso completa un periplo que puede decirse que en términos de distensión fue exitoso. Ambos estados, entonces, ambas potencias se comunican intenciones. Xi Jinping plantea que China no tiene como meta estar por encima de nadie, que China lo que no quiere es que se le obstruya. Y Estados Unidos dice que no tiene como meta obstruir el avance de China. Y ahí cada uno dio sus declaraciones hipócritas sobre esa parte. Y probablemente vengan encuentros posteriores y en algunos aspectos se dé un mayor nivel de coordinación. Porque hay demasiada interdependencia entre Estados Unidos y China. Demasiada interdependencia. Y para China, como decía ayer citando a Sun Tzu en el arte de la guerra, esta no es una guerra que se gana peleando. Esta es una guerra que China la ve a muy largo plazo, a muy largo plazo, y no la ve en el terreno militar propiamente dicho. Quien pudiera desesperarse porque ninguna potencia que va a ser desplazada por otra cede su espacio de manera pacífica. Quien pudiera en algún momento reaccionar y crear una situación difícil es Estados Unidos. China no tiene prisa. China no tiene prisa. Bueno, yo comparaba o comparábamos esta visita del canciller, del secretario de Estado, Anthony Blinken, con la visita más importante que un secretario de Estado haya hecho a China, que fue la visita secreta que hizo Henry Kinsey en el año de 1971. Incluso China es lo que es a partir de la estrategia que se desarrolla con esa visita que después se produjo la visita al presidente Nixon, y ahí se produce la incorporación de China a la globalidad, y a partir de ahí todo este crecimiento. Es decir que en gran medida Kissinger es uno de los responsables del auge de China. Pero para demostrar que China tiene muy poca prisa, cuando Henry Kinsey se reunió en ese momento con Zhou Enlain, que era el primer ministro chino, y después, no en la visita secreta, sino en la visita posterior, una visita posterior antes de la llegada de Nixon, pues un periodista americano le pregunta, o americano o europeo le pregunta a Zhou Enlain por la revolución francesa, que habían pasado más de 200 años de la revolución francesa, y le pregunta a Zhou Enlain, el primer ministro chino, ministro, ¿qué piensa usted de los aportes de la revolución francesa? Ya han pasado más de 200 años de eso, y Zhou Enlain le dice, no, 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 pero es que es muy pronto para hablar de eso. Todavía ha pasado muy poco tiempo para hablar de eso, porque China todo lo concibe a muy largo plazo, a muy largo plazo. El propio Kissinger dice que no conoce una clase gobernante mejor preparada que la China. El partido comunista chino ha tenido los éxitos que ha tenido no por comunistas, sino por chinos. Es decir, el partido comunista no es por comunistas que ha tenido esos éxitos, lo ha tenido por su apego a las tradiciones chinas. Fíjense que ese partido es un partido único, es un partido único, pero ustedes saben cuántos chinos pertenecen al partido comunista chino. China tiene 1.400 millones de habitantes. ¿Ustedes saben cuántos pertenecen al partido comunista chino? 90 millones. Lo que quiere decir que hay más de 1.300 millones de chinos que no pertenecen al partido comunista chino, porque el partido comunista chino no es de afiliación voluntaria, no es de que yo voy a llenar un formulario para estar pegado con el partido, y como esto es un partido único, yo quiero tener mi carnet de partido. No. El partido comunista chino se ingresa solamente por invitación y solamente se crece por meritocracia. Solamente se crece por meritocracia y se ingresa por invitación. Entonces, hay una serie de cosas que tú tienes entonces que cumplir, que en la que, pues, el partido es estricto. Está el caso de la meritocracia. Usted tiene que tener mérito, preparación para ser parte del partido. Además, está una jerarquía centralizada, pero está una lealtad a toda prueba. A toda prueba. Y llama la atención, por ejemplo, ¿ustedes saben quién es miembro del partido comunista chino? ¿Quién es un miembro honorable del partido comunista chino que se ha ganado su membresía galón por galón, porque ahí nadie está por carita limpia? El señor Yat Ma, el CEO de Alibaba, el fundador de Alibaba, es miembro del partido comunista chino. Miembro del partido comunista chino. Entonces, sí, China no tiene pretensiones de imponer su sistema a ningún otro país. Y eso tiene que ver también por el tema de las creencias religiosas. Las potencias que han tenido pretensiones de imponerse sobre otra es porque están basadas en credos universales, que fue lo que ocurrió con el Islam después de la muerte de Mahoma y lo que desarrolló el imperio otomano. Que fue lo que pasó con el imperio romano, con el imperio español, con el imperio americano. Pero todo esto está basado en que entienden que tienen unos fundamentos, unos fundamentos que le llevan a expresar e imponer sus creencias a los demás. Porque se entienden con un mandato divino para imponer sus creencias. Y las creencias se imponen con las ideas y con la fuerza. Pero en China, donde la mayor parte de la población se define como no religiosa, aunque es muy cabalosa, pues ellos no se sienten con derecho a imponer su sistema absolutamente a nadie. Ahora sí aspiran a que haya una admiración de su sistema y en cuanto a los canales de comercialización, a los canales de negociación convertirse en imprescindibles. Entonces, probablemente tengamos una pausita, tengamos una pausita, tenemos canales de diálogo abiertos entre las dos principales potencias, eso no es malo, eso puede dar cierto respiro, pero no creo que ahí hayan logros que vayan a trascender o que vayan a cambiar el curso que llevan los acontecimientos. ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!